¿Vieron todos los peces que tenía en el tachito? Bueno, fui a buscar carnada recién acá le puse una mojarra y de profundidad así más o menos así como yo, más o menos 2 metros Ahí viene Uy, la saltó Bueno, me robó una mojarra Vamos a hacer otro tiro Están en la corriente allá en el remanso que se hace ahí en la unión del arroyo este y de este canal Esto es un canal artificial Levantaron la tierra allá y hicieron la ruta esa Como viene agua de acá, sí y agua de acá, se remolina toda y a Helios le gusta eso, le gusta la corriente Ahí ya picó Este gol Bien Vea Vea esa mandúa Me dejó la mojarra ¡Ay no! Muerte re fuerte ahí Miren lo que es Qué hermoso, ¿no? Miren lo que es la cabeza, gigante ahí Bueno, acá vi otra parte también en la desembocadura que corre el agua ahí y se remolina todo en esta parte Vamos a hacer un tiro ahí Bueno, voy a dejar la caña acá en esta posacaña natural Voy a dejar el freno suelto Bueno, me voy a dar una vuelta Fíjense con esto Vamos a ver si puedo sacar más carnada porque está lleno de palometas también Pero palometas chicas porque no se enganchan Ahí me está picando la olla Ahí saqué algunas cosas ahora les voy a mostrar Bueno, les digo todas palometas chicas Ahí, miren No anda de caracoles Igual esto lo voy a alargar Me voy a dejar uno solo para la carnada Y esto otro Esto otro lo voy a devolver Vaya Miren que alucinante este papiro Inmenso es La planta palustre o acuática Miren la cantidad de mariposas Esta en realidad es una mariposera Así se le llama por detrás de las mariposas Ahora mientras doy vuelta estoy buscando madera para hacer fuego y que podamos hacer esos manduá Se llaman manduá Manduví real o manduvé Depende de la zona de la provincia también Me dijeron que le dicen Solalinde también pero bueno debe tener muchísimos nombres más Impresionante esto donde llegó el agua acá Todo esto estuvo tapado Aparte se nota porque hasta acá arriba hay camalote Pensé que iba a ser más blanda No se que planta Estoy despejando acá un poco para hacer el fuego y miren lo que hay acá Re zarpada esta araña Vamos a dar cuenta que acá había un lugar donde ya habían hecho fuego así que voy a aprovechar que está todo despejado ¿Ven? Habían dejado de todo tirado también Ahí está Acá en la naturaleza No hay ladrillos No hay ladrillos Así que voy a armarlo No es un horno en realidad es para hacer fuego acá abajo y voy a apoyar acá arriba la parrilla y ahora van a ver Ahora sí Ahora sí ¿Vieron? Por acá vamos a meter los troncos para que haga fuego y esto es para que respire porque si lo tenemos cerrado se apaga está medio húmedo Bueno, voy a limpiar los pescados las tripas me las viajaron para encarnar y para una trampa que tengo de peces y para una trampa que tengo de peces Bueno, listo ¿Ven el viento que hay? Re zarpado Nada que de esta prueba ¿Vieron el viento? Re zarpado O sea, de a poquito va a agarrar Ahí está Cositas secas de a poquito tranquilos Si la madera está húmeda le tirá un poquitito de aceite una vez que se caliente el aceite no para de prenderse se sigue prendiendo Realmente parece como que es mucha sal pero no Una vez que toca el aceite apenas se quema se pega esa salsita esa sal pero mucha se disuelve ahí se pierde así que no queda tan salado por más que le está re desafilado este cuchillo Ahí está Me di cuenta que es muy grande Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mejor porque Me voy a poner a desenredar unas cosas de de la atarraya para poder tirar Le voy a sacar todo un montón de tronco y cosas que que se me engancharon Porque ahora quiero hacer unos tiros más porque ya me quedé sin mojarra Me quedan unos apretadorcitos pero creo que los voy a liberar a ver 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 ah ahí cayó más o menos se fue ahí algo voy a atrapar ahí una palomita a ver un amarillo qué hermoso vaya ah miren una loricaria yo tengo una de esta en la pecera yo tengo una de esta en la pecera a ver a estos dos los puse después así que le falta un poco la cantidad de langostas que hay capaz que por eso hay mandú acá arriba ellos comen eso comen bichos pecesitos que andan arriba de todo ah de todo pero por ahí cuando en los lugares hay muchos insectos ellos andan andan ahí dando vueltas en los remanzos y siempre los peces andan arriba en la época de de eclosión de huevos de insectos eso porque también hay flores muchas flores esta en particular no sé qué pero está buenísima hay otra estoy esperando que se termine de hacer el pescado estoy esperando que se termine de hacer el pescado y me metí por acá porque encontré como unos caminos pero no sé si lo hicieron las vacas ven aquí hay varios caminos me parece que si lo hicieron las vacas porque hay toda bosta por todos lados estoy pisando todo acá hay uno ven están abriendo todos los caminos por todas partes carpinchos también pueden ser algunos pero no esto es más de vaca me parece salí por cualquier lado son muy pequeñas todas las langostas que están saltando no sé si llegan a ver ahí miren saqué uno pero de otra especie vieron es diferente tiene una puga arriba así como más parada está todo mordido por las palometas para allí a ver qué tal está esto solo le voy a sacar las semillas estas bueno el pescado ya casi está pero voy a comer un pedacito de esto me falta sal nada más y lo voy a dejar acá para que no se enfríe pero no en el fuego ahí al costadito uy para la meta pasa chica mala Voy a hacer unos tiros con la trampa A ver si puedo sacar algo más de carnada Voy a poner el pan Y la tripa Vamos a dejarlo un ratito A ver que pasa Muchas cosas que no vieron Como por ejemplo que había muchos palometos Y escarnaban constantemente No me quedé desencarnada Voy a dejar Esta Y miren esto Acá hay Un apretador Y acá hay una marieta Miren Vaya ¿Tendrá algo? Uh, me la rompieron toda ¿Qué se metió acá adentro? ¿La destruyeron ahí? No Nunca le pongas tripa a la trampa Miren los agujeros que le hicieron ahí Me parece que ya está listo Voy a sacar un pedacito solo Miren los agujeros que le hicieron ahí 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 Miren lo mantecoso Que es el zapallo este O calabaza Miren, puré se hizo Bueno amigos Me voy a quedar comiendo ahora Disfrutando un poco de esto Haciendo algunos tiros más Y espero que les haya gustado